Hola, bienvenido al sexto vídeo del curso LibreOffice 5, donde estamos tratando el tema de las transiciones o animaciones personalizadas dentro de cada una de las diapositivas. Una vez guardado un documento, el LibreOffice sale de esta página. Y yo voy a seleccionar, por ejemplo, esta. O hacer una animación con la que estoy trabajando. Para que ustedes vean, doble clic. Esta es la diapositiva con la cual empieza el curso, el sexto vídeo. Bien, he puesto una serie de objetos o formas, ya sean flechas, formas básicas, todas las formas que nos ofrece el LibreOffice 5. Entonces he seleccionado la que me ha aparecido. Y he puesto esta que tengo puesta aquí en el documento. Bien, para que ustedes vean, primero, cuántas diapositivas tengo en este documento. Pues mira, hay tres. Bien. Empezamos recordando lo visto anteriormente. Para crear un archivo, nos vamos a archivo. Hacemos clic izquierdo. Pasamos ratón sobre nuevo. Y seleccionamos documento de texto. Ese fue el primer vídeo. Pues en el segundo vídeo, pues lo mismo. Archivo, nuevo. Y en vez de hoja de cálculo, fue presentación. Fue una comparativa de documento de texto y impreso. También llamado presentación. Más adelante, hablaremos sobre dibujo o draw. Esta herramienta es buena, muy importante para hacer los logotipos y para hacer los temas de dibujo dentro del documento. La base de datos, si quiere una base de datos personal, puede hacer un documento HTML, XML, documento maestro, fórmula, etiquetas, tarjetas de presentación, plantilla. Aquí vemos que también nos pone el teclado abreviado, ¿no? Pues mira, aquí está. Bien. Para ver la diapositiva, presentación, iniciar la presentación. Puedes iniciarla desde ahí o desde la diapositiva que esté trabajando. Por si quieres estar corrigiendo. Si quieres corregir algo aquí. ¿Quieres verla entera? Pues iniciar la presentación. Iniciamos la presentación. Cada vez que haga clic con el ratón, sale una animación personalizada. Bien. Entonces, cada vez que vayamos haciendo clic, va saliendo... ...una animación personalizada. Esta es la mejor forma de estudiar las animaciones personalizadas antes que empezar a escribir, hacer pruebas... ...con toda la forma que nos ofrece el LibreOffice 5. Que no son pocas, son muchas. Estos son animaciones personalizadas. Y esto es una transición. Una transición se coloca... ...entre dos diapositivas. A no ser que trabaje solamente con una diapositiva y copie esa misma diapositiva... ...y le dé todos los efectos que aparecen aquí a esa diapositiva. Ahora mismo he señalado diapositivas y ya me señala directamente... ...la diapositiva y la transición que tiene esa diapositiva. Entonces, el efecto que hace, al hacer clic... ...como vemos, se va cambiando lo que hay dentro de la diapositiva. ... ... ... Este es un nuevo diseño de logotipo, este es mi logotipo de dominio su dominio, este es el símbolo que aparecerá en los vídeos, cuando usted vea el tutorial en vídeo, pues esto aparecerá en la pantalla. Bueno, pues este es un breve documento de presentación, sencillo, con animaciones personalizadas y con transición, en el próximo vídeo nos alentaremos un poco más a fondo y haremos un documento de presentación un poco más completo o con más páginas, esta tiene tres, pero a lo mejor una de seis, nos vemos en el próximo vídeo y no dejes de seguir mi canal en Youtube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!